Shantak, gracias, Shantak, se has suscrito, gracias, gracias, muchísimas gracias, que se sepa que te has suscrito a este canal en Twitch y te has apoyado a esta empresita, Shantak, te lo voy a decir otra vez, gracias, el número 23, como Michael Jordan, como David Beckham. Buenos días, bienvenidos a El Otro, el de la moto, este programa que hacemos por las mañanas aquí en Chiclana, episodio 282, para los más golosos, un número que les recordará a ciertas cosas, ¿verdad? No hay música, ¿no? Es verdad que no hay música, pero ahora te la pongo, ahora te la pongo. Gracias, Javier. ¿Pero qué estás escuchando en el programa, tú? Le he dado para ver si había música. Uh, me gusta, porque si le doy en Windows a Spotify, me pone al lado, he escuchado recientemente y me pone ya las listas y todo. Hombre, claro, hombre. Qué listo, ¿no? Es que los ordenadores cada día más listos. ¿A dónde van a llegar, verdad? El Windows es que ha salido listo, ha salido listo, ha salido feo, pero ha salido listo. No, feo no es. Bueno, cada uno ya, ¿no? Estos son opiniones. ¿Qué tal? Buenos días, Piñita, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, gente? Aquí estamos, eso. Como decíamos, jueves. Esta semana me han hackeado el cerebro, ¿eh? Porque como el martes hicimos muchos streamings, a mí me suman ya de otro día, ¿sabes? Entonces, yo ayer pensaba que era jueves. Como una semana entera, ¿no? Hoy ya no sé qué pensar. O sea, tú piensas que el martes fueron como varias semanas y estamos ya a punto de llegar a noviembre, ¿no? A punto de caramelo. Hoy es, en mi casa, un día muy especial porque los días 15 del mes se celebran mesario. Uf. Un día donde el amor se celebra. Claro. Y, además, coincide ahora que los jueves es cambio de semana, ¿no? Estamos entrando, hoy hemos entrado en la semana 39 y podría ponerte el gif ese del personaje sudando, ¿sabes? Y, además, Sustenberg, claro. O sea, tú ahora mismo, si tuvieras que hacer una quiniela, por ejemplo, ¿tú qué día crees que va a caer? Es que no lo sé. Bueno, ya, evidentemente. Yo tampoco sé quién va a ganar la quiniela, pero... No, pero quiero decir, no lo veo ni medio cerca. Mira lo que te digo. Ni medio cerca, pero a ver, pero esto no es de verse. Esto de repente un día hace pop y se acabó. No... No lo sé. Como dicen los médicos y eso, yo la veo muy verde, ¿no? Hostia. La aceituna. Y tenía hepatitis. No, pero... Pero... Mira, yo digo... A ver, aquí estamos hoy. O sea, ¿ya ha salido de cuenta? ¿Cuándo sale de cuenta? He dicho... Uf, no sé. La cuarenta, ¿no? La semana cuarenta. ¿Cuándo es la semana cuarenta? O sea, la semana que viene, el veinti... Vale, o sea, oficialmente es la semana que viene. El veinti... El veinti... El veinti... Vale. Yo digo que va a ser... El miércoles veintiocho. ¿Qué dices, loco? ¿Cómo va a ser tan tarde? Acabas de decir, yo la veo muy verde. Va a tardar en la semana que viene, un poquito más. ¿Vas a ir leyendo? El veintiocho es una semana más, loco. Puede estar una semana más, puede estar unos días más. En la semana que viene, unos días más. El veintiocho. El veintiocho. Yo digo el veintiocho. El veintiocho. El veintiocho, ¿eh? Tú lo que... Yo espero que sea el día que te tienes que ir a Lisboa y tú, claro, tengas que cancelar el viaje porque... Coño, ¿me voy el veintinueve? ¿Qué te vas a ir el veintinueve, loco? Tú te vas el veintidós. Ah, perdón, perdón, que la otra semana he vuelto, he vuelto, es verdad. Menos mal que tengo yo en mi calendario tu viaje apuntado en el apartado familia. Menos mal, menos mal, porque si no, no me entero, vaya. Yo no sé qué día me voy. ¿Cómo salieron los monitores? Pues mal, no mal, pero estaba como muy tranquilo el niño. Y dijeron que necesitaban que se moviese más. Hubo un momento, hubo un momento polémico, ¿eh? Ayer en el momento zumo de naranja. Porque le dijeron, hombre, lo que tienes que hacer antes de esto es tomar algo dulce, tomar azúcar, porque así el niño se mueve mucho y es lo que nos va bien. Entonces le han dicho, vuelve hoy, o sea, vuelve mañana, hoy, antes tómate. Y le dijeron, no, porque mentira. Dijo Laura, bueno, me he tomado antes una nastarina, que es verdad que cuando come fruta el niño se pone a tope, se mueve un montón. Y dijo la enfermera, bueno, pero eso no es azúcar. O como que eso no es un dulce. Y dice, no, tómate un cacaolato o algo así. Y esto voy a punto de decirle, sí, hombre, un zumo de naranja, ¿no? Qué raya, es que... No, porque me hizo gracia que dijese ella lo de la fruta y la otra dijese un cacaolat, ¿no? Hombre, métete algo fuerte. Procesados, procesados. Claro, si te estaba pidiendo aquí un buen chute para que el niño se mueva, vamos con todo. A mí me parece algo burdo, pero vamos con todo, ¿sabes? Si no, bueno, me he tomado, he chupado un terroncito de azúcar. ¡Vamos ahí! Ese que ha caulado al litro y medio dentro. Ahí que se mueva el niño, que baile dentro. Bueno, pues eso, que hoy tiene que volver y que se tome antes algo de azúcar a saco para que esté más movidito. Pero vaya que está todo bien. Todo bien. Bien, bien, todo en orden, todo en orden. Acuérdate, pues prepárate para el día 28, ¿eh? Que ese día es el que cae la breva. ¿28 qué es? Miércoles, Wednesday. No prefieres ya esperarte. Es que yo siempre pienso, ayer se lo decía Laura, digo, yo sé que esto no tiene ni pie ni cabeza, pero yo siempre pienso cómo van a hacer un miércoles. Hostia, es que se espera el fin de semana, ¿no? Quiero decir, yo el miércoles tengo planes, tengo el otro día de la moto, ¿sabes? Tengo reuniones, tengo cosas, ¿cómo van a hacer un miércoles, sabes? Y en mi cabeza, yo sé que no tiene ni pie ni cabeza esto que he dicho, pero me sale así. Me sale, ayer se lo decía. Bueno, eso sí, yo lo único que le pido es que no se ponga de parto a las 8 de la mañana, ¿sabes? Que no pille hora punta. Eso se lo pido, por favor. Que podamos... Que te vas muy lejos a tener niños. No, hombre, se está aquí al lado. Sí. Media horita te va a llevar en coche. Claro. Juanjo, gracias. Bueno, pues media horita no es al lado, Javier. Coño, no hay otra cosa más cerca. Bueno, sí, podría ir aquí a Canruti, a Badalona. Ah. Pero bueno, media hora está bien, tío. Media hora está bien. Ahora vale. No ha salido, ya le están poniendo normal, dice el Tadillo. Yo no, yo no, pero... Pero que a mí me da miedo... Mira, ayer, por ejemplo... No, ayer... ¿Con 16 años se puede ir un niño de casa? Sí, y antes. O hay que esperar... ¿Cómo que antes de 16 años? Se puede ir cuando quiera. Lo que pasa es que hay problemas, claro. Bueno, claro, se puede ir con uno, pero... Con 16, no. Y más, eh. Gracias por esos 18 años. Que el otro día, el día que fuimos... El martes, ¿no? Que hicimos chiclana... Hicimos el programa en la oficina. Este martes fue... 24 hours, 24 hours. Pues, claro, salí de casa a las 8 y algo, a las 9, no lo sé. Había una caravana, colega, pero no te lo imaginas, eh. No, pero no te lo imaginas, pero de locos. Lo que pasa es que yo con la moto, digo, esto que pone, carril bus, creo que pone Javier en realidad. Y... Hostia. Me lo fumé. La auténtica delincuencia. No, bueno, es una licencia que tenemos los motoristas, ¿no? Hasta que nos pillen, hasta que nos pillen. Hay que prohibir las motos ya. Y... Y me preocupa mucho eso. Que tengamos que ir al hospital, que es en San Cugat, y que haya mucha caravana. Por eso solo le pido que, por favor, que no pille hora punta. No me... Al mediodía, por la tarde, pero no a las 8 de la mañana. Atento, atento, Albert Hank. ¿Qué dice? Entonces, ¿sabéis que el carril bus, la mayoría de las veces, también pueden ir las motos, ¿no? Y a mí, yo, Albert, no quería decir nada. Pero en su día, a mí me llegó que en Barcelona se había dado... Una circular. Se había dado orden... A ver, ¿cómo te lo digo? No... No ley, no había una ley, no había una cosa escrita, pero sí que había como una autorización de... Pueden ir las motos por el carril bus. O sea, no se multarán. Vale, vale, vale. A mí una vez me pararon, ¿eh? Me multaron por el carril bus, también te lo digo. O sea, el caballito, yo qué sé. No sé. Ahora, a partir de hoy, haz el caballito en todo el carril bus y que te digan algo. Yo, sinceramente, y sé que esto no está bien y tal, pero yo con la mañana, cuando voy y veo un millón de coches que van cada coche con una persona adentro, pienso, yo lo siento, pero yo no voy a hacer ocho horas de caravana aquí. ¿Qué tiene que ver que hay una persona adentro del coche? Pues porque está mal eso, tío, que ocupa mucho espacio un coche en la carretera, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te digo? Los coches deberían ir más ocupados si van a un coche con dos o tres personas. Hay menos coches, ¿sabes? Hostia, pues monta tú también dos personas en la moto cuando te montes la moto. Que me entiendas, que me entiendas lo que quiero decir. No digo que les obligue ni nada, pero que ocupan muchísimo espacio, ¿sabes? Ocupan espacio, ocupan espacio. Si tú miras lo que ocupan cuatro coches con cuatro personas, doscientos metros cuadrados ahí, cuando las motos vamos a ir... ¿Qué te molesta? Eso es el jurgón. Fran Abreu dice, en Sevilla las señales ponen carril bus, taxi, moto y vehículo eléctrico. Hombre, es que en Sevilla saben lo que se hace. A ver, que David manda un coche aquí. Un momento, ¿eh? Por favor. ¿Cómo vale el...? Es que menos mal que está aquí la autoridad de la policía. Dice, al principio del carril suele haber un cartel azul con bus, taxi y una a moto. Ahí lo tiene, ahí lo tiene. Bueno, pues mira, esto es lo más perdido hoy. Aquí no, ¿eh? Suele haber, ha dicho. Mira, me han mandado una imagen. Carril exclusivo para bus, taxi y motos. ¿Pero esto dónde es? Pero es así, o sea, va encima del taxi y la moto, ¿sabes? Está bastante bien. Y encima tiene que aguantar un autobús. Las escalas son así, es correcta la escala. Porque no han puesto... Si hubiesen puesto el autobús abajo hubiese quedado una pirámide muy bonita. Ya. ¿No hay un poco de toque ahora? Es como, ¿qué les costaba poner bien el orden? He empezado a aplicarme. Pero bueno, pero bueno. Mira, dice, hola, buenos días, Pui. Te recomiendo echarle el ojo al anime de Blue Lock. Creo que te puede molar. Me lo apunto, Glutiboy. Gracias. Yo estoy ahora con el de Cyberpunk, es lo máximo, vaya. Me está gustando mucho el anime de Cyberpunk. He terminado ahora el primer capítulo antes de empezar el programa. Y más bien que más, la banda sonora me gusta muchísimo. Y estaba ahora con el segundo y poca broma, me está gustando bastante la... Mira, seguimos con este tema. El Nagosha que dice, en Sevilla pueden circular las motos por el carril bus porque el reglamento de circulación no las excluye expresamente y por ello no te pueden multar, ¿verdad? El vacío legal, es una cosa que me gusta mucho. Me gusta. Y el de Ligons dice, no, mentira, ¿quién era? Es que había alguien que hablaba de Barcelona. El Charatoga dice, en Barcelona creo que lo aprobó el ayuntamiento. En cada sitio es un criterio del ayuntamiento. Es el criterio del ayuntamiento. Esto a mí me pasó en Sevilla, ahora que hablando del carril bus en Sevilla acabo de acordarme. A mí en Sevilla yo tuve un accidente de coche, tuvieron que arreglar coche. Total, que estuve como un tiempo con los papeles del coche en mi casa, ¿sabes? Dentro de la casa, no en el coche, que es donde siempre van. Entonces cuando recuperé el coche y me fui, se me olvidaron todos los papeles en la casa. Pero me dejé todo, el seguro, todos los papeles del coche, todo, todo. Iba sin ningún tipo de documentación. En aquel momento además recogía a mi pareja y nos volvíamos de Sevilla para Línea. Y ella vivía en un sitio en la Avenida La Palmera, que la Avenida La Palmera, imagínate, como diagonal aquí, para que no entendamos. Y te tienes que meter en el carril bici, en el carril moto, para parar y recogerla, porque estabais, pero bueno, te metes porque no hay más remedio y luego te sales. Pues bueno, yo ya no me salí. ¿Sabes lo que te digo? Hostia. Perdona. ¿Pero se me escucha o me ha cerrado el todo? Sí, sí, ha sido por culpa de un enlace que nos han enviado. Vale, vale. Entonces, me metí en el carril y luego como que no veía el momento, ¿no? De meterme a través de la avenida con todo el tráfico. Tu, 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 tu. No, 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 en residencia. Y cuando llegué al final de la avenida, en la rotonda grande, había un control de la policía. Y fue como, bueno, ya está, he pillado. Porque vengo por el carril. Haberle dicho, agente, ayúdeme a salir de aquí, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, me para y me ve ahí con mi pareja, tal, todo el coche lleno de bar, tú lo tal. Documentación, ese que digo, es que me he metido para cogerla y no había el momento de salir. Documentación. Y cuando, claro, me pidió documentación, no llevaba nada. Pero nada, Javier. Creo que no llevaba. Haberle dicho, acompáñeme. Claro, pero ni siquiera el DNI fue como, pues mira, no te lo va a creer. Pero es que no llevo nada. Recogí lo que. Y el Nota le dio tanto palo que hizo, anda, tira. Y me dejó irme. Le dio muchísimo palo. Ya da, claro que lo he contado alguna vez, José Carlos. Pues mira, el horse, pues a mí no me suena, ¿eh? No me suena esto ya. No me suena. Pero a mí me ha pasado eso, lo de... O sea, una cosa es que te paren y te hagan la amonestación. Pero luego ellos, antes al menos, tenían que procesar esa información, ¿sabes? Luego en comisaría tenían que hacer la multa y tal. Y a mí sí me ha pasado lo de que me paren, me hagan la multita, pero que luego no me llegue nada, ¿sabes? Que no es como que digan, ahora por una tontería me voy a poner yo a rellenar papel. Eso pasa mucho con los porritos, ¿eh? Cuando le quitas los porritos a los chiquillos. Yo no sé. Hombre, a los chiquillos le quitan los porritos y luego muchas veces no le llegan multas. Y dice, si no me ha llegado multa y me han quitado los porritos, ¿qué han pasado con los porritos, eh? ¿Dónde se han quedado? Uy, se están haciendo cosas muy graves, eh. Ten cuidado. Bueno, esto es así, Javier. Pero esto es así, esto es la vida. La vida, esto es así. Está hablando de la droga, porro. Esto está pasando todos los días. Esto está pasando todos los días. Se ponen multas, que luego no llegan. Y tú dices, ¿y qué han hecho con las pruebas? ¿Y qué han hecho con las pruebas? ¿Las han llevado allí al cuartelillo? Porque lo queman, tío. Sí, lo queman, queman, lo queman. El otro día el del trócolos, eh. Me gusta, me gusta. Madre mía, madre mía. Qué diferencia, ¿no? Cómo es la película esa del DiCaprio infiltrado, ¿no? Qué diferencia un policía de un ladrón, ¿verdad? Ambos llevan pistolas. Hombre, hombre, training day, training day, ¿no? Training day. Cómo estaba de picardeado Denson Washington, ¿eh? Cómo era de los buenos, pero en realidad... Un picardeado me gusta, ¿eh? Pero él se metía en el barrio y él conocía a todo el mundo. No era malo, pero tenía mucha picarica. No, no era malo, pero tampoco era bueno, ¿eh? Pero tampoco era bueno. Estaba ahí en medio. Mamén. Como decía el Junso, ya estamos con el de la línea y yo. Es que el Junso sabe esta historia, claro que sí. Es que en el Calle... A ver, Lordnerf, perdón, ¿eh? Dice... Dime. Quinto día insistiendo a Javi para que juegue a Wasteland 3. Sigo campaña. Es táctico. Me puede gustar. ¿Tú crees que Lordnerf llegará al sexto día insistiendo? No, porque ya está, ¿no? Si ya lo hemos comentado aquí. O va a insistir hasta que juegue. Bueno, esa es mi pregunta. Es mi pregunta de si va a hacerle caso en algún momento. Yo relajaría, porque no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta que ahora me ponga, quiero decir. Tengo muchas cosas por ahí. Se habla de ñordos, ¿eh? Mike dice es un ñordo. Hostia. Habrá quien diga que el Hardware 2 es un ñordo también. Quiero decir, no se puede entrar a todos. Hay de todos, hay de todos la viña del señor. Uy, pues apocalíptico y encima táctico. A mí el poco apocalíptico no te creas que me ilusiona mucho, ¿eh? Acierta, muchísimas gracias. Tanto solar, tanta tierra, eso se te mete en la... No, no, entra en los ojos. Uf, uf, uf. Ahí estaba pensando una cosa. Ahí estaba pensando... ¿Han pitado en la calle? Sí, sí, ahí estaba pensando, cambiando un poquito de tema, si Splatoon entraría o no en los chirigotis. Hombre, yo... Candidato. Uf, estoy preocupado, empiezo a estar preocupado, Puy. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque pensamos las mismas cosas todo el rato. Ah, bueno, Javier, pero estamos todo el puto día juntos. Antes me he ido al lavabo con auriculares. O sea, he ido a mear con auriculares. Y estaba meando con el pene en la mano y he pensado, hay un tema tal, que tal, no sé qué. Y oigo que me dice el Puy, oye, ese tema, digo, no puede ser. No puede ser. O sea, me haría mucha gracia pensar que en ese momento, Javier... Claro, yo no sabía que tenía el rabo en la mano. Me hace mucha gracia pensar que en ese momento, cuando te he dicho eso y tú has dicho, no puede ser, te hayan meado por todo el cuarto baño, ¿no? Como, ¡oh, no puede ser! No veo, cuidado, ¿eh? No se malinterprete esto. No estaba pensando en el Puy. Estaba pensando en un tema del trabajo. Una cosa, pero no una cosa que digas de ahora del programa. No, no, una cosa que está en el aire desde hace meses. Entonces, una cosa muy concreta. Y ¡pum! Lo mismo me ha dicho el Puy. Y ahora ha dicho esto del Splatoon, que es... No sé si esta mañana o anoche estaba pensando. Yo anoche, yo anoche. Entra Splatoon 3 en Chirigoti y yo he pensado para mí. Sí, porque es el metaverso, ¿no? Ahí está todo, está todo. Total, pero es que es normal. Es que ayer jugué al Salmon Run para prepararme para la merendola de hoy. Y pensé, ¿realmente este juego? Es que tiene de todo, macho. ¡Wow! Desde el Tetris hasta la ropa. Me gusta tanto cuando cambia... Y si el pan con manteca por los dos lados. ¿Puedes simular cuando cambia de tienda? Hostia, uy, uy. Hostia, pero... Muy difícil. Un proyecto muy ambicioso. ¿Qué has tirado? El pobre, el pobre. ¿Qué has tirado? ¿Qué has tirado? Ah, bueno, no pasa nada, hombre. Eso aguanta, eso aguanta. Pero que sí, Javier, que estamos todos los días. Y yo te lo digo siempre, que cada dos por tres decimos la misma frase a la vez y eso. Que es muy loco. Pero a todo esto, que igualmente, lo que iba a decir, se me ha olvidado. Ah, no. Eso, que estaba pensando, ¿entraría Splatoon 3 en los chirigotis y tal? Yo creo que sí, que entre los diez también. Que pase, que pase. Que pase, que pase, que no hay ningún problema. Bueno, claro, esto hay que consensuarlo entre los tres. Porque creo que el otro chico, el otro que hace el programa de las tardes, creo que no tiene ni uno todavía, ¿eh? De chirigotis este año. Bueno, a mí me da igual eso. A mí, su opinión, me da igual. Total, pero a lo que iba era que me he tenido que comprar el adaptador de red para la Switch 2. Porque ya ayer no se puede. Ayer ya me enfadé muchísimo. Ayer ya me puse negro, 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 negro y dije, ya de aquí no paso. Me compré el adaptador y ya no juego al Splatoon hasta mañana con cable de red. Porque estaba, o sea, no sé si lo has visto, pero cuando juegas las partidas formales, las clasificatorias, hay un momento en el que hay unas partidas clasificatorias. Y si no ganas esas tres partidas, no subes de nivel. Vuelves a perder los puntos y para abajo. Hay como una eliminatoria, para entendernos de alguna manera. Y llego para subir de C a B. Y es como, venga, la eliminatoria. Hay que ganar tres partidas. Gano dos, la tercera, pum, microcorte del Wi-Fi. Ah, te has desconectado, error, te he dado por perdida. Ha repetido otra vez. Y fue como, me voy a cagar en la leche que parió todo. Pero crees que es del Wi-Fi eso. Sí, sí. Sí que es verdad que tiene la mecha corta, el Wi-Fi de la Switch, ¿eh? Que a la que te alejas un poquito... No, pero si yo tengo al lado, Javier. O sea, yo es con el Wi-Fi, pero jugando en la tele, ¿eh? Y el Wi-Fi y la Switch están a dos palmos. Si no es por eso, pero el Wi-Fi, hay microcorte, hay cortecitos y a veces, pues supongo que ahora, plic, se desconectará de la partida un segundito y te echa. Lo que sea. Claramente yo creo que es por el Wi-Fi. Y ya ayer me enfadé muchísimo. O sea, no pude subir, me encabroné a muerte. Después de perder una hora de mi vida, pana, y me he comprado. Es también culpa de juego, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé, que con el 2 era peor y con el Mario Kart no pasa tanto. Pero da igual, con cable estoy convencido de que por cada corte que tengo ahora, o sea, al revés, por cada 10 cortes que tengo ahora voy a tener uno con cable. Así que... Juan Lusito dice, la campaña me está pareciendo mucho más fácil que la auto-expansión. Sí que es verdad que es un poco más fácil. Sí que se va como complicando a medida que avanzas, pero... Yo creo que hay como una norma, no sé si escrita o no escrita, de que las expansiones es para gente que ya se ha pasado el juego y suben una marcha más, ¿no? Y que las campañas tienen que ser asequibles para todo el mundo, no pueden apretar. Pero sí que es verdad que si te quieres poner retos, además de que las últimas pantallas son más complicadas, siempre puedes hacer lo de intentar ser completista y querer hacerlo todo. ¿Pero te lo has pasado ya entero también? Me queda el último mundo solo, pero es que iba a jugar ayer en la sala de espera de la ginecóloga y no me parecía el momento para ponerme allí con el subidón. Entonces lo dejé y luego cuando llegué a casa me hice el tutorial del Salmón Run para esta tarde estar preparado. Que me gustó porque me dijo, oye, tú ya has trabajado aquí, ¿verdad? Porque claro, yo ya había jugado en el 2. Entonces como tiene esa info, me dijo, tú ya habías trabajado aquí. ¿Quieres igualmente hacer un repaso? Y dije, venga, vamos a hacerlo. Muy bien hecho, muy bien hecho. No me gustó nada que te deje probar todos los bosses, ¿sabes? El entreno del Salmón Run tiene varias fases, ¿no? Y una de ellas es que te dice cómo se mata a cada uno de los bosses que aparecen en el juego. Y eso me pareció... Entiendo lo que quiero hacer, pero... No, como... Y la sorpresa y la ilusión, no sé. Bueno, no le de y ya está, ¿sabes? Es como... Era el All in the Dark, uno de los de Play 3, que te dejaba poner el último capítulo desde el principio. Que el juego era como si fuese una serie por capítulo y te dejaba poner el que tú quisieras, nada más empezar el juego. Creo que sí. Sí, no me acuerdo. Me quiere sonar que sí. Entiendo qué tal, pero bueno, no le de y ya está. Pero eso. Que preguntaba antes alguien si la OLED tenía cable de red. Sí, la OLED. O sea, el dock de la OLED ya trae la entrada de cable de red y sin el dock original tienes que ponerle un adaptador de esto por USB. O sea, esto. Ah, pero ya te ha llegado. No, no, no. Es que este es uno que tengo, pero es USB-C del Mac. Y el... Claro, la Switch no tiene USB-C dentro. Es USB-C normal. Lo he comprado, me llega mañana. Así que hasta mañana no vuelvo a eso. Está todo el mundo con que dentro de cinco minutos la conferencia de Xbox en el Tokyo Game Show. Lo tendremos por aquí pinchado de fondo y si sale algo lo decimos o lo vemos, pero tampoco creo que voy a pinchar esto. Ya han dicho ellos que no... Ya, ya, por eso es que... Por eso digo que lleva todo el rato diciendo vaya a pincharla, vaya a pincharla. En plan, se han dicho que son de juegos que ya han salido, que no sé qué. Lo miraremos esta tarde. O sea, no... Antes me interesa más la de Capcom de esta tarde y tampoco, vaya... O sea, ya lo comentamos esta tarde en el programa, pero que ya se sabe que no van a... O sea, no va a haber ningún Megatón, vaya. Que creo, eh. Dice Stormblade. ¿El gameplay del Crisis Core lo habéis visto? ¿Cuál gameplay? ¿El del otro día del Nintendo? ¿O es que hay uno nuevo? ¿De cuál, perdona? Del Crisis Core, pregunta Stormblade. No sé si hay uno nuevo. Del Estrifa, el viernes creo que enseñan cositas, Dani. El viernes hay... Oh, sí, sí, hay 15 minutos en Japón de esto. Muy bien. Pues luego lo vemos, Peñita. Del Street Fighter 6, sí. Es el viernes... Te lo dije ayer, ¿no? De 5 a 6 puede ser, de la tarde. Ese me interesa, eh. Ese sí. O sea, hoy hay de 4 a 5, me parece, lo de Capcom. Para ver el... ¿Cómo se llama el de los dinosaurios? Siempre se me olvida, tío. Exo Primal. Exo Primal, el Monster Hunter, Resident Evil, todo eso. Tampoco lo vamos a cubrir, pero sí que esta tarde lo comentamos, lo que enseñan. Pero el del Street Fighter 6 sí que tengo ganas de verlo. Sí que me apetece, sí. Wesker, dice, Peñita, ¿en Spotify vais poniendo todos los programas canónicos de la 7? Claro. Sí. Pero quiero decir, ahí los ven, ¿no? Está puesto el de ayer, quiero decir. O sea, el de ayer lo pondremos ahora, dentro de un rato. Pero que menos el de ayer deberían estar todos, ¿no? Mokugran nos pregunta... No, no, no nos pregunta. Dice, el Pragmata está desaparecido. Yo creo que el Pragmata, que va para más adelante, pues poco a poco, primero que vayan quitándose lo que va antes, ¿no? Al Pragmata le falta, hombre. Al Pragmata le falta. A ver, voy a entrar en podcast más escuchado, a ver si estamos subiendo. Ahora no me hacéis creer para abajo. Sigamos hablando, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Que yo tenía un tema preparado, porque hoy he visto varias noticias o entradas que hablaban de cosas de streaming, del mundo del streaming. Y yo no sé si empieza a haber o va a haber una saturación de plataformas, ¿sabes? Pero aquí, cuéntame, cuéntame. Bueno, el tema es que... No sé qué pasa. Hay Sky Showtime, no sé si la conoces, si te suena, que tenía que llegar aquí a principio de 2023. O sea, la televisión Sky, ¿no? Sky de toda la vida, ¿no? Sí, pero aquí entra... Es de la Paramount. O sea, hay Paramount Plus y Sky Showtime. Y aquí va a llegar la de Sky Showtime, creo, si no me equivoco. Y ahora, de repente, dicen que no lo tienen claro, porque se saturan, que si se... Bueno, y que las van como a fusionar en muchos países, incluido España. O sea, que ni siquiera va a llegar y ya la van a cerrar o algo así. Y el tema es que leyendo esto he pensado, pero es que hay demasiada. Y además hay otra noticia, y es que HBO Max, ahora que se une a Discovery, han dicho que no les sale a cuenta, que es muy barato, que no ganan dinero así, y ya han anunciado que van a subir el precio. No sé si de cara a 2023. Que no sé si te acuerdas, que nosotros hicimos aquello de, durante toda la vida, pagar la mitad de lo que se valga. Que ahora pagamos, me parece, 4,99, ¿no? O algo así, 4,50. Pues si suben, se rumorea que subiría a 12, ahora son 10, me parece, pues subiría a 12, que la tarifa más barata de Netflix puede ser 12, o la media. Iría por ahí un poco. Pero total, que esta mañana pensaba que tenemos Apple TV, el Amazon Prime Video, Netflix, HBO Max, ahora sí sale la de Paramount Plus. Saturación. Y no hay una Saturación, quiero decir, no es Disney Plus o Plus. Coño, es que antes te hacías el canal Plus, por decir, y estaba todo ahí. Ahora es que nos suscribimos por canales. Los canales son eso, pues el HBO, no sé qué. El otro día no me acuerdo, no me acuerdo dónde lo veía, que era como un meme o algo así, que es esta lectura que estamos haciendo ahora muy fácil. Que era en el 1000, bueno, en el 2000 pagaba 80 euros de cable y ahora tenemos que pagar 100 euros de suscripciones, ¿sabes? Al final las suscripciones, que eran como para venir a hacerlo más asequible, más no sé qué, pues ya son más caras que el cable si te las haces todas, claro. Bueno, pero es que es el tema, es que hay muchísima Saturación de todo, de suscripciones, pero pasa como con los juegos, tío. Que ya, lo que decía el otro día, que ya no disfrutamos las cosas porque como sabemos que tenemos una lista aquí detrás, ¿sabes? Una cola de juegos esperándonos y que vas aumentando cada segundo que pasa, pues date vidilla, vamos, 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 vamos y todo. He puesto una encuesta a ver la gente. Te pregunto, ¿cuántos servicios de streaming tienes contratados? Uno, dos, tres, cuatro, más de cuatro. Nosotros tenemos que votar más de cuatro, ¿no? Sí. Bueno, nosotros tenemos todos. todos. Algo ha salido mal. ¿Has votado tú? Sí, será eso. Meni, muchas gracias por suscribirte. Falta la opción cero, es verdad, pido perdón. Pero bueno, yo qué sé. No, difícil, raro me parece que alguien no tenga algo. Ya, ya. Un Amazon, un alguna cosa, tío. Un batisterio romano, ¿verdad? ¿Sabes? O sea, con que tengáis aquí delante ya, estéis suscritos, ya tenéis el Prime, el Amazon Prime. Bueno, si estás suscrito. Claro, el Prime, claro, total, dice el chancito, dice el Prime cuenta aunque no se use, claro. ¿Y Twitch cuenta, verdad? Bueno. Un poco sí, la verdad. Un poco sí, totalmente, vale. Eurosport cuenta, ¿y por qué no va a contar Eurosport si estás pagando Eurosport? Pues sí, pues sí, hay saturación, hay, pero como todo, como todo, es que, hay bóndiga, gracias. Antes estaba pensando, no sé si has visto por ahí, he leído algún titular o algo, que Electronicar, el Aaron Greenberg, no sé qué, y que estaba vendiendo la moto, me ha gustado. Antes leí de por ahí, Electronicar, Aaron Greenberg, Renault, Repsol, ¿no? Da nombre, da todos ahí, al Yu Yu. Nescafé, bueno. Lo voy a encontrar. ¿Cuál es el titular? ¿Cómo que se...? Voy, voy a ver si lo encuentro. Pero que se animaban a... Ah, Crunchyroll también, tú, claro. Crunchyroll también. Pero como que estaban vendiendo la moto, que se animaban, le estaban vendiendo a su accionista que ahora lo que había que hacer era un juego donde el usuario crease las cosas, ¿no? Porque mira, Roblox, Minecraft, no sé qué. Y es esto, tío, es como cuando algo empieza a dar dinero, pues todo el mundo se empieza a subir al carro y todo el mundo vende las motos, la gente que tiene dinero para que se lo preste para hacerlo y tardan tres años en hacerlo, entonces tres años más tarde viene todo de golpe y... fíjate, la encuesta ha acabado ya, ha ganado más de cuatro con un 36%, pero la segunda respuesta es una. ¿Sabes? Ah, pues una está bien. O mucho o poco, ¿no? Claro, aquí se cuenta eso, Spotify, se cuenta... o hablamos solo de consumo de vídeo, ¿no? Yo creo que sí, el audio lo podemos separar porque es que si no... Yo pago también el Podium, Podimo, Podimo, y... y había gente aquí que ponía el Tidal, ¿eh? El Tidal me parece tocho. Llevo todo este rato de pensar. Y el Amazon y el YouTube Premium también, es verdad, sí, sí. Llevo todo este rato de pensar, pues que he dicho Aaron Grimber, ¿sabes? Claro, claro, yo por eso, cuando he empezado a dar datos así al Yuyu, digo, bueno, no, no, quería decir Andrew Wilson, Andrew Wilson, pero he dicho Aaron Grimber, ¿sabes? y estaba... Llevo aquí un minuto y dice Aaron Grimber, ¿por qué? O sea, por la A, pido disculpas, pero Andrew Wilson, ¿pero dónde leí yo esto? Ahora quiero buscarlo. Mira, dice el Gulch, dice, ha faltado la opción pirata, seguro que más de uno la marca, pero ¿no ves como más fácil ahora contratar los servicios que piratear? ¿Sabes lo que te digo? Hay un punto es que es tan asequible, tan fácil, que para qué calentarse, ¿no? Hombre, yo entiendo que la mayoría de las personas dejamos de hacer cosillas piratas y descargarnos cosas simplemente por la pereza, ¿no? O sea, yo no por nada, a mí me da igual, pero a mí es que es lo que tú dices, pienso en descargarme algo y me da una puta pereza, pienso en tener que pensar en un torrent, en tener que buscarlo en un foro, en tener que buscar un subtítulo, en que me falle, en que me entre un virus, en que me no sé qué, entre chuparme cuatro anuncios de gente busca sexo en tu zona, clica aquí, es que me da un mareo, vaya, pienso en todo esto y me da una fatiga, en plan, tome usted mis 15 euros, Netflix, por favor, sálveme de esto, ¿sabes? Entonces, no, bueno, ¿y cuál era la noticia que querías comentar? La de los datos, los factores, no, coño, eso, que las suscripciones, ahora hay saturación, pues claro, todo el mundo ha visto que hay que hacer suscripciones y plataformas y todo el mundo empieza a hacer suscripciones y a las cuatro años pues se satura y estaba pensando eso, la Andrew Wilson diciendo que los electrónicas, los inversores, que hay que hacer juegos en los que la peña cree el contenido, no sé cuánto, porque mira Roblox, mira Minecraft y es como, pues esto se va a saturar, ¿sabes? va a pasar lo mismo, estaba viendo ahora aquí de fondo que en el Tokyo Game Show el Phil tenía puesto a Peñita jugando al Dragon Quest Builders, este creo que era, ¿sabes? como, pues ahora está la moda de que se gana dinero con los juegos estos de tal y es como que fatiga, tío, todo se satura, todo se satura, todo se satura porque es así, porque es el orden natural de este mundo asqueroso en el que vivimos, pero la saturación es nuestra vida, cogerle asco a las cosas. La saturación es nuestra vida. Totalmente. Juan Puch. Yo soy muy así, también, yo lo entiendo, yo entiendo que esto es parte de la, de la personalidad humana, pero yo soy muy así, o sea, yo soy muy de cuando algo me gusta lo machaco hasta que le cojo tirria y paso a otra cosa, yo entiendo que tampoco consumo las cosas de la forma más sana, pero bueno, Juan Luis, gracias por suscribirte, 16 meses Juan Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Pues se ha empezado ya lo de Xbox, pero yo qué sé. No es por nada, pero se ha teñido el pelo Phil Spencer y se ha echado reflejos como caoba. Sí que se ha puesto un poco de fantasía, ¿verdad? Pero estamos, es que me acabo de dar cuenta ahora mismo. Se han puesto unos reflejitos caoba, ¿no? Bueno, porque además tiene un mechón, tiene una zona como blanca todavía, pero luego, ¿esto qué es, Phil? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Si no está mal, si a mí mal no me parece, ¿eh? Pero lo estaba viendo ahora y digo, hay algo raro, ¿no? Y sí, 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 se ha hecho un puntito ahí. La permanente, la permanente. Bueno, básicamente lo que están diciendo ahora es que nunca en la historia de Xbox habían tenido tantos jugadores como ahora, ¿no? De que sí que es verdad que con esta última generación ha habido un repunte, aunque yo no creo que en Japón vaya. ¿Un repunte de qué? ¿De jugadores? Ah, ¿en Japón? Claro, en Japón, Asia, hablan en Asia en particular. Vale, no, pero yo creo que en Japón. Pero tú no crees que lo del pelo es un homenaje que se está haciendo a Japón, a los personajes de anime, que es un homenaje al personaje del otro día, del... del Three Houses, coño, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre ahora. El de Nintendo, el que abrió el direct. ¿Cómo se llama? Sí, sí, el Pepsi Man ese, sí, sí, el Fire Emblem. Fire Emblem, coño, perdón, que no me salía. Es un homenaje al prota nuevo del Fire Emblem, ¿no? Los pelos a dos colores. Yo creo que sí. Blank, gracias por esos 20 PS. Bueno, ahí tenemos el Phil con su nuevo pelo. Si sale algo guapo, lo decimos, pero de momento el Persona que salió hace 17 años, para antes. Bueno, para el Gamepad, ¿no? A disfrutar. Para el Gamepad y el especial que anunciaron física. Si sale algo interesante, os lo comentamos, pero aquí estamos para pelar la pava, vaya. Luego esta tarde nos vamos a enseñar unas cosas que nos mandaron en la casa Xbox ayer. Yo no sé si os acordáis, los que visteis ayer el streaming del hardware que yo estaba y decía que huele rara la oficina, huele rara, huele rara. Pues eso. ¿Te imaginas que mandasen el tinte? El tinte que usa Phil Spencer. Bueno, a lo mejor la vela que nos mandaron si nos la restregamos por la cabeza, no lo sabes. Se te pone el pelo Se te puede poner guapo el pelo. O se han mandado drogaina. Bueno. Pues eso te decía. Entonces, lo de los streaming que yo creo que en algún momento como que van a caer plataformas, vaya. Van a caer. Yo todavía pensaba en lo de Disney, en el D23 que presentaron un montón de series como tiene que ser y películas y tal y pensé que ha llegado un punto Disney y Marvel que claro, ahora ya hacen en la tele lo que antes era como un evento, un acontecimiento para el cine, ¿sabes? Como algo que pasaba tres veces al año o dos o cuatro, ahora es cada semana hay eso en la tele. Entonces, yo creo que lo del cine, lo otro, por fuerza pierde fuelle, ¿sabes? Pierde fuerza porque encima los valores de producción. Ayer estaba viendo La Casa del Dragón, y dije, joder, es que está muy bien, pero es que si te pones la del Señor de los Anillos es que está muy, muy bien, quiero decir, que es que están a un nivel las producciones ya que, joder, que se hacen la trabanqueta unos a otros, que al final les da igual porque quiero decir, la de Pinocho, por ejemplo, sale directamente en streaming, es como que el cine está un poco a punto ya y de... No, pero esto es como cuando decimos ¿qué valor tienen los exclusivos de una consola? Que un juego sea totalmente exclusivo y no salga tampoco en PC. Bueno, pues pierde un poco de fuelle el cacharro, ¿no? El interés por el cacharro si esos juegos luego salen en otro lado. Inevitablemente, vaya, no pasa nada, es mejor, seguramente, porque es más accesible para más personas y al final lo disfrutamos todos más. Pero también hay una pérdida de valores y de cosas por el camino, es normal, es una consecuencia lógica. Pero a mí me inquieta más, fíjate, todo te sorprenderá, pero me inquieta más que Chubi y TV, muchísimas gracias por suscribirte. Más que que pase con las plataformas, más que que pase con HBO, con Netflix, que no sé qué, a mí me inquieta más qué pasará con los streamers, porque donde también hay burbuja ya y estamos cada vez más peña, es por ejemplo haciendo podcast, haciendo programas, haciendo lo que hacemos nosotros. Nosotros no llegamos los primeros, tampoco hemos llegado los últimos, hemos llegado ahí entre medio, pero tampoco llegamos los primeros, vaya. Y ahora es que si te metes, o sea, lo veo ahora, por ejemplo, ahora como todos los días subo el podcast, en Spotify, en Google, en Apple, no sé qué, pues veo muchos otros podcasts por ahí, muchas otras cosas y hay una cantidad de absurdos, todo el mundo hace podcast y todo el mundo hace cosas, que es fantástico y es genial, nosotros nos aprovechamos de eso y lo usamos todos los días, igual que lo hace todo el mundo, no pasa nada y la gracia y parte del valor de estas cosas ahora, desde que existe YouTube y todo esto, es que el mensaje ya no está controlado solo por los medios, sino que cualquier persona desde su habitación puede hacer las cosas de otra manera, con otro tono, y a tope, para adelante, pero es verdad también y es innegable que va a haber un momento que va a haber una saturación, porque va a haber más podcast que oyentes, más podcast que personas, ¿sabes? entonces que ahí que vamos, no sé cómo se va pero ahí pues al final, quiero decir, yo me imagino, nosotros porque estamos ya un poco establecidos aquí y tal, en el mundo del streaming, pero yo me imagino un chaval, una chavala que empiece de cero, ¿cuánto tiempo puedes dedicarle sin obtener un retorno económico? ¿cuánto le puedes dedicar? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto esfuerzo? ¿cuántas horas? ¿sabes? quiero decir, si una persona dice yo quiero ser streamer, es que joder, hay muchos casos de gente que ha empezado así, ha empezado por puro placer y al final ha llegado, bueno. Pero eso ya se cambia. Claro, yo creo que ese escenario ya no sé si existe, a no ser que te metan en un tortilla lano o algo así, pero el otro día, de verdad, que joder, que nosotros somos streamers, quiero decir, estamos en la plataforma, conocemos gente y tal, el otro día vi, también en la edad entiendo, pero Ibai presentó como un campeonato de baloncesto, tres contra tres, ¿no? Y de todos los equipos creo que conocía a dos personas y eran igual quince o veinte, ¿sabes? Y yo pensaba, es que realmente hay una burbuja de streamers, ¿eh? Pero claro, mira nosotros, aquí que tenemos seiscientas, setecientas personas, si coges grupos así de mil personas, fíjate en la cantidad de streamers que pueden triunfar, ¿sabes? O triunfar o vivir de esto, pero... Sí, pero esto es lo de siempre, una cosa es tener views y otra cosa es tener dinero y poder vivir de eso, ¿sabes? Y después lo que tú decías al principio, esto de hacerte streamers de forma orgánica, de yo jugaba al duty con mis amigos como Willyrex y de repente empezó a darme dinero y me he dado cuenta, esto ya difícilmente va a ir ocurriendo, o pasará, pero serán, un poco más, pues mira, has tenido suerte, porque te la has podido permitir y ha ocurrido, pero cada vez, yo creo que, uh, ahí está el S-Primal en lo de Equipo, se han adelantado, pero al final, yo creo que si alguien se plantea esto como un trabajo de verdad, como no, es que quiero hacer esto, quiero hacer un podcast y quiero que me dé dinero y quiero trabajar de esto, vaya, yo entiendo que ya hoy en día hay que planteárselo también como siempre digo lo mismo, como el que abre un bar, ¿no? Es decir, tú sabes que necesitas una inversión de dinero y que vas hasta un tiempo sin ganar dinero, hasta que te empiezas a dar retorno, como cualquier empresa, y hay que contar con, o tienes que tener el colchoncito, esa sí o Regina, la del, no puede ser, ¿no? ¡Oh! ¿De qué habla? No, 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 no distraigas. Eso, que hay que tener un colchoncito y planteárselo como una empresita, ya difícilmente lo que tú decías, te lo puedes plantear como me pongo a jugar al duty y a ver que me dé dinero, como, hostia, pues regular, lo mismo, o tienes un colchoncito ya o no tienes prisa o lo que sea, pero... Hace un tiempo me preguntaron por esto, una persona que quería hacer contenido, o sea, como que no sé si había dejado el trabajo, no sé qué, y tenía una idea y quería empezar, ¿no? y me preguntó a mí sabiendo que yo, bueno, vivía de esto un poco y yo le dije, bueno, yo te aconsejo tres o cuatro cosas, pero, te lo tienes que tomar como un hobby, o sea, es una inversión que no, no puede, no tiene por qué salir bien, ¿sabes? No, no dedicando tantas horas al final vas a conseguir, bueno, lo que dices tú un poco, como el que abre un bar y no entra nadie, vaya, pero que tiene que ser duro, ¿eh? Tiene que ser, no sé, incluso nosotros que venimos de donde venimos, es hacer las estrellas, ¿no? Cuando empezamos Chiclana, seguíamos con nuestros trabajos, no sabíamos cómo iba a ir la cosa, ¿sabes? Empezamos a medias y ahora sí que estamos aquí, pero, para ser justo, vosotros no empezasteis de cero, no Angeto Mami, Angeto Mami, pero, yo qué sé, no sabíamos cómo iba a salir, yo sinceramente, no pensaba que nos fuese ir tan bien, en un principio. Evidentemente, nosotros no empezábamos de cero. O sea, la idea era de, a ver si sacamos algo como un, un algo de ingreso, pues, yo qué sé, para, para cubrir un poco gastos y para sacar, pues, yo qué sé, un poco de dinero. No, pues lo mismo que sacamos como de Eurogamer, de una cosa como extra, ¿sabes? A nuestro trabajo, ¿sabes? Pero bueno, pero... Eso tú, sin vergüenza, yo en Eurogamer ganaba un buen dinero, ¿eh? Coño, pero era un extra de tu trabajo, tú seguías trabajando, no era tu fuente principal de ingresos, pues coño, eso es lo que digo, que la cosa era, bueno, pues si hacemos lo mismo, pero nosotros mismos y tal, y esto, evidentemente, no veníamos de cero. Quiero decir, si hubiésemos estado de cero, hubiésemos sido tres pavos, que no nos conocía nadie, no sé qué, no hubiésemos hecho chiclana, porque seguramente en ningún momento hubiésemos pensado, como coño, vamos a hacer un canal y va a venir nadie a vernos, ¿sabes? Hubiésemos pensado que es una puta locura, seguramente, porque hubiésemos pensado, bueno, nos hace falta hacer todos los días 12.000 horas de contenido y estar mucho tiempo para que se vaya haciendo bolas y se nos vaya conociendo, entonces no lo hubiésemos hecho. Evidentemente partíamos con un colchón, pero por eso, si no tienes ese colchón y si no tal, o tienes un dinerito y un colchoncito y te lo puedes plantear como un tiempo a fondo perdido, bueno, sin contar que te hagas viral por algo, es que Ibai me hizo un array pero eso no cuenta, eso no cuenta. Bueno, incluso nosotros, el otro día no sé con quién hablaba que decía es que nuestro caso es no uno entre un millón pero casi, quiero decir, para triunfar, para estar donde estamos nosotros, por ejemplo, esto tiene que sonar la flauta de una forma muy concreta, vaya, que esto pasa poco, también es verdad que nosotros somos tres, a lo mejor con una base de suscriptores más pequeña, pues tira, ¿sabes? Una persona solo, a nosotros la verdad que lo de ser tres socios pues hace que necesites que la cosa funcione algo mejor, si quieres vivir de esto, claro, así que, mira lo que dice el Fraun Marcussen, Chiclana no es streaming, es una forma de vida y tiene el escudo de Chiclana, me gusta. Es increíble, es increíble. Nosotros, pues sí, nos lo tomamos como en serio, invertimos dinero y metimos pasta, y seguimos metiendo pasta, quiero decir, al final, cuando compramos unos fogos, una cama, no sé qué, ese dinero que podíamos cobrar nosotros y preferimos meterlo en mejorar el canal, que luego no sirve de nada, pero bueno, quiero decir, no sé. ¿Cómo que de qué vivimos? ¿Maoqui? ¿De tus suscripciones? ¿Maoqui? Pero esto está claro, ¿no? Quiero decir, es lo que decimos, nosotros empezamos al principio y seguíamos trabajando a los seis, siete meses, que vimos que era medianamente estable y que iba bien, dijimos, bueno, pero ya no, o sea, yo, por ejemplo, cuando dejé mi trabajo, no lo dejé por aquí gano tanto dinero que ya no me hace falta trabajar, pero ni de Flys, yo dejé mi trabajo como una inversión en Chiclana, es como, vale, veo que Chiclana es más o menos estable, veo que da lo suficiente como para poder vivir, si en vez de dedicarle un ratito por la tarde en cuanto salgo de la oficina y vengo aquí corriendo, le dedico todo el día, si invierto ese dinero que gano en mi trabajo y ese tiempo de mi vida, lo invierto todo el día aquí, por lo mismo, esto va mejor, ya al final, pues tal, al final no, pero no fue gano tanto dinero en Chiclana que dejo mi trabajo no me hace falta, no, voy a dejar mi trabajo para ganar más en Chiclana, para que Chiclana vaya mejor, ¿sabes? San Irina dice, contemos la parte oscura, pagar igual autónomo si eres socio que la gente no lo sabe, ¿qué? no lo entiendo, o sea, nosotros pagamos más de autónomo porque somos socios, los tres, entonces se paga un poco más de cuotas de autónomos. Nosotros pagamos, eso digo yo, pagamos autónomo normal, no sé. Es que no he entendido si era una pregunta. Es que no entiendo yo tampoco, San Irina, no lo entiendo, pero nosotros pagamos de todo, pagamos muchísimo, de impuestos, de IRPF, de todo lo que haiga falta. Sí, sí, pero siempre todo legal, todo legal. Por eso vuestras suscripciones siempre vuelven a vosotros, otra vez, en forma de carretera, en forma de farolas, ¿verdad? En forma de médicos. Os preocupa, de farolas sobre todo, os preocupa pensar en cómo va a ir tú y te cae en un futuro. A mí un poco, ¿eh? Hombre, claro, joder, cómo no me va a preocupar. Si hayamos visto a otras plataformas o cambiar lo suficiente como para que no funcionen o desaparecer. Lo mismo, ¿eh? Yo quiero pensar que al final la gente sigue al creador de contenido, ¿no? Y que da igual si Twitch cierra, que si te vas a otro lado pues te pueden... Eso existe, eso está ahí, pero es verdad que la facilidad que da Twitch con el Prime, eso funciona demasiado. Es el tema. Yo no tengo, no sé si pasásemos a Patreon, por ejemplo, no sé si nos iría tan bien. Claro, o sea, es que es muy fácil el Prime, es una cosa que ya... Hay mucha gente que dirá, sí, yo lo cambiaría y ya está, yo a tope, si los Prime soy lo máximo. Yo entiendo, no es Gambino, muchísimas gracias. Sí, yo lo entiendo, que habría peña que sí, seguro, pero también habría, yo creo, un porcentaje de peña muy alto que diría, bueno, pues hasta luego, yo qué sé, ahora el Prime se lo doy a otro y a vosotros veo si puedo gratis y no, pues ya está. Pero es así, vaya, hoy en día mucha gente paga solamente por un podcast en Evox, por ejemplo. Claro, claro, pero la facilidad que hay aquí, esto es lo que ha hecho que todo el mundo salga para adelante. El tema es que nosotros tenemos los números, ¿sabes? Sabemos la gente que paga la suscripción y la gente que se suscribe con el Prime y eso es un poco, te da un poco de vértigo, ¿eh? Da un poco de vértigo porque piensas, hostia, el día que, bueno, ya lo hemos vivido con las bajadas, ya fue un palo, la verdad. No te quiero hablar de los números que teníamos el año pasado a los que tenemos este, que fue la bajada de un 20, dijeron, 20, 25 por ciento. ¿Me dijeron cuándo fue la de la bajada del año pasado? No sé, decían que era un 20 por ciento me parece. 20 por ciento fue. 20 los huevos, 20 huevos, 20 tienes. Ha sido un bastante más. Bastante más. Yo estoy contento, fíjate lo que te digo, no sé si lo comenté aquí o si se puede decir, pero estoy contento con agosto porque hicimos el parón este de menos contenido y... ¿Qué pasa? Menos contenido y cerrar una semanita de vacaciones y la verdad que el otro día llegaron los ingresos de agosto y sí que hubo bajón, pero no fue dramático y me gusta ver que, joder, estoy un poco contento y orgulloso de que la gente se ha aportado y habéis estado ahí y se ha notado, la verdad. Gracias, gracias. Dice, mira el Gulch, dice, iba a regalar unas suscripciones porque me acaban de confirmar que está todo listo para mañana firmar la hipoteca de Primi Primi. Primi era casa, bueno, bueno, bueno. Dice, pero acabo de ver cómo se me queda la cuenta y otra vez regalar, estoy casi para pedir, fatiguita, fatiguita. Gulch, disfruta esa casa, hombre, disfruta la casa. Sí, qué bonito, yo me acuerdo cuando firmé y hice la foto típica con las llaves. Guárdate el dinero de las suscripciones para allá comer en un buen sitio, hombre. Yo ahora pienso la locura que hicimos nosotros de comprar una casa que estaba para tirar entera y no sé de dónde saqué el Javier, ¿no? más valiente, no me tengo yo pero una persona valiente o arriesgada y sin embargo he hecho muchas cosas en la vida que son como montar chiclana, vaya ahí. Tío, pero tampoco estás valiente, te costó mil euros, yo qué sé, tampoco. Mira, no me hagas, quiero decir que yo tenía, yo renuncié a un sueldo. Coño, pero renuncié hasta el sueldo cuando ya el chiclana estaba funcionando igual que yo. No, no, el Eurogamer. Bueno, ya, claro, Javier, yo qué sé, yo qué sé, quiero decir, tenía una estabilidad, tenía una cosa ahí, dije, ahora, venga, vámonos a la aventura, a ver qué pasa. Y cuando mi otra empresa se fue a la mierda, además. El Euro sueldo, el Euro sueldo, las ayudas del Estado. Rautianen dice, Susi se ha hecho un only hace poco y le va bien. Yo me voy a hacer un only, la verdad. Ahora que eres gimnasta, ¿no? Yo debería hacerme un only, yo no sé por qué no me lo he hecho nunca. Tú puedes hacer las iniciales del suscriptor que más pague en el pelo del pecho, por ejemplo. ¿Me hago un only? Ártelo. ¿Qué podría poner yo en un only? Bueno, lo que te piden la gente, ¿no? Bueno, pero lo mismo hay que buscar, tampoco hay que pasarse, ¿no? Yo si alguien me propusiera un proyecto de only que yo viese tal, yo me hago un only y me voy a hacer exactamente igual. Bueno, vaya. Pero exactamente igual, a ver. Qué asco lo que estoy leyendo. Qué asco. Pues, bueno, pues aquí estamos. Más bien que mal, en realidad, ¿eh? Yo, como ya he pasado el peor momento del día, ya lo he pasado, que he ido al gimnasio. Hoy he estado con el Carlos, que hacía un montón que no lo veía, que no lo veía, que no lo veía, y me ha dicho que se ha pillado el Apple Watch, el tocho. Y ahora le he dicho, esto ya se lo quiero ver, me lo tienes que enseñar, me lo tienes que enseñar. Lo verás de lejos. Desde luego, porque como, para llevarlo en la espalda. Iba a decir algo justo ahora y me has olvidado, perdón. No pasa nada. Lo del, el, el, el Olli Fan. Tú ya estás pensando en el Olli Fan. No, no, ya sé lo que era, que alguien, el Carranza ha dicho antes, tú ni vas a hacer un podcast con tu señora, estamos en ello, poco a poco. Va a diversificar, te vas a ir por otro lado, madre mía. Hombre, claro, hay que ir buscando el siguiente Chiclana. Yo quiero hacer un podcast con mi señora. Es que cuando el otro día descubrí que se pueden ahora hacer podcast con lo de Anchor esto y poner música de Spotify, o sea, yo había pensado muchas veces en hacer un podcast de música con mi señora, pero siempre pensaba, bueno, es que si no puedo pinchar la música, es de puta mierda, ¿no? De podcast de música. Pero como el otro día vi eso, pues quiero, ahora sí me lo planteo, ahora sí me lo planteo, hacer un podcast con mi señora, por los Loles, por el gusto. Me gusta mucho el Fran Abreu, dice, el Apple Watch normal es para gente que no quiere morir, el Watch Ultra es para gente que sí quiere morir. Me gusta, ayer estuve viendo el vídeo, ayer salieron las previews o las reviews de los iPhones en toda la red, en toda la red, ¿no? Y me vio el vídeo del Marque Brownlee y me hacía mucha gracia que decía, primero, que se había pasado el NDA por los huevos. Decía, normalmente cuando te dan un teléfono de Apple te hacen firmar un montón de papeles y no lo puedes sacar de casa, no se lo puedes decir a nadie, no lo puedes enseñar. Y dice, yo iba por la calle y pagaba y todo, y nadie, si es igual que el otro, es que nadie se dio cuenta, ¿sabes? Y luego decía, explicaba lo de la detección de los golpes, si tiene un accidente de coche, y te dice, yo esto no lo voy a probar. Y luego no sé qué, hablaba de, ah, que tiene teléfono por satélite, ¿no? Por si te quedas tirado en un desierto. Decía, esto tampoco lo voy a probar. Y decía, pero estoy seguro. Creo que te dan los dos primeros meses gratis. Pero decía el Marqués, y yo también estoy con él, decía, estoy seguro de que algún canal de YouTube hará la prueba del accidente de coche. No sé cómo, pero seguro que lo vemos esto. Pero bueno, tampoco hace falta un accidente de coche, ¿no? Revienta contra una pared, ¿no? Simularlas, simularlas. Ya, ya, coño, te entiendo, te entiendo, pero quiero decir, revienta contra una pared, así, a ver si llamas solo a emergencia, ¿no? Yo con mi coche, ¿no? Para decirle a Laura, es que lo tenemos que cambiar porque es que era por el canal. Porque he hecho la prueba del iPhone y me lo he agirvanado. Ayer por casualidad, por casualidad no, por curiosidad, me metí en la web de Fart y hice lo de la calculadora de configurar tu coche y tal. Y salía por 31.000 euros el Ford Focus de los cojones, anda ya, hombre. Todos los coches, Javier, anda ya, a irse a la mierda. Hace 6 o 7 meses te dije un día, Javier, he entrado a mirar precios de coche y todo y estoy escandalizado porque todos los coches, todos, valen de 30.000 pavos para arriba. Y me dijiste, eso tú que eres un calletano que seguro. Y le dije, Javier, cualquier coche, el más normalito, a la que le pones, pues mira, sí, no lo quiero blanco y por favor, el asiento que no me rompa la espalda y póngame MP3, 30.000 euros. Y me dijiste, calletano, no sé qué. Todo, que no se puede, Javier, es una locura. Sí que creo que puse lo de asientos calefactados. Seguramente te pasaste y pusiste algún pollo además, pero da igual, da igual, si en vez de 31 hubiesen sido 29.200. Y tú dices, bueno, yo qué sé, pues mira, es una locura, es una locura, es una locura, es una locura. Mira, y luego tienen los i30, no sé qué, no sé cuánto, 260 caballos, 32.000 euros, una locura. Pero un i30 de eso que un Hyundai. Eso qué es. De la gastar, es una locura. Hay que comprar coches japoneses, ¿no? Uf, mira, 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 el ratalada, dice, pues yo tenía un colega que tenía un Skyline importado. Ya ves. Importante, ¿no? Importante y importado. Eso sí que es increíble. No os enfiéis demasiado de esos precios tan inflados. Claro, yo siempre pienso que luego vas al concesionario y se puede regatear, ¿no? Claro, porque, bueno, porque cada concesionario al final sí quiere sacar su dinerito y te desenrollan algo, pero que es lo que te digo, que en vez de 31, pues serán 29,500, pero no va a ser 24, ¿sabes? Y si le doy mi coche, me hacen pagar más, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que... No, pero no hay como la leyenda urbana esta de que si vas a final de año te salen más baratos los coches porque están matriculados ya o algo así. Uf, yo qué sé. Eso no suena como que los concesionarios matriculan coches para llegar al número de ventas que tienen que cumplir, entonces esos los tienen que vender más baratos, ¿no? ¿Qué os parece esta historia? Mira, es verdad, ya está, toma. Puede ser, puede ser. No sé, me pareció escandaloso porque hice lo típico de ¿qué pones de entrada? ¿Cuántas cuotas? Y salían unas cuotas ahí de 300, 400 euros. Digo, sí, hombre, voy a pagar ahora como la hipoteca, vaya, por un coche. Nada, nada. Que aguante el Clio, que aguante. Claro, pero lo que yo te decía, tío, cuando el otro día te dije, no me puedo comprar un coche, sí puede, a ver si puedo, pero que es una puta locura, es demasiado, demasiado esfuerzo económico, ¿sabes? Para luego lo que me va a dar y sobre todo, es que es muy diferente, yo, lo del coche es muy diferente según donde viva. O sea, si viese en Cádiz o en la línea, es impepinable. ¿El qué? Hombre, claro. Un coche viviendo en Barcelona, en ciudad. En una ciudad grande, es que, o sea, lo que siempre digo, yo cuando vine a Barcelona por primera vez, yo llegué con el coche y los bártulos. Aparqué en un parking y dije, bueno, lo dejo en este parking un mes, me voy a gastar el dineral y en este mes buscaré una solución, ya que buscaré una plaza. Cuando acabó el mes, fue el coche, tenerlo aquí, me es más problema que solución. Volví a la línea con el coche, lo dejé, me viene en avión. Aquí obtienes mucho dinero del rollo. Hasta aquí. Claro, es del rollo. Mira, es que me da igual, paga un garaje y paga el coche y no usarlo y usarlo una vez al mes. No me duele. Tengo dinero y no me molesta. Escúchame una cosa, mira, lo que dice el Chantac, dice, pillaros un Tesla de renting pintado con los colores de chiclana, los corporativos. Y yo he pensado, un Tesla lo podemos comprar de chiclana y entonces decir, oye, puy, necesito el coche y el coche viene solo a casa. Hostia. ¿Sabes? Quiero decir, los Tesla tienen conducción inteligente, ¿no? Decirle, hostia, que yo lo necesito y puy. No, pero lo dejamos en el parking que tenemos al lado de la office y que lo coja al que quiera. Eh, que le igual. Volta, no que dice que los Tesla son una mierda sobrevalorada. Yo no voy a opinar por si nos patrocina Tesla, ¿no? Coche de empresa, ojo. Ah, claro, eso no me lo había planteado. Si no fuésemos a comprar un coche no lo podríamos comprar como coche de empresa. Bueno, si estás declarando un delito aquí en streaming, pues sí. ¿Y por qué un delito? Tengo una puta empresa, mi empresa no puede tener un coche y yo no puedo tener un coche en mi empresa. ¿Soy socio, fundador? No, tampoco un delito. ¿Para qué coño quieres el coche de empresa? ¿Qué uso le vas a dar? O sea, ¿sabes lo que es un coche de empresa, Puy? Para ir a Barcelona Fighter a grabar los programas, a ver. Vale, en ese caso… Para ir todos los días a mi oficina a trabajar. Yo qué sé, ya está, justificado. No, no, no lo sé, no lo sé. Para ir al trabajo. No, 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 yo creo que no. El rubio, mira, hay otro, quiero decir, tú, vive en otra ciudad para venir a la oficina. Y no tengo el vehículo como vehículo de empresa. ¿Puedo grabarme el 50% del IVA? Porque es que está, Hacienda con ese tema está muy, muy cabrona. Lo que estoy diciendo es que Chiclana no es un puto delito, una locura que tuviese un coche de empresa. Es como, una puta empresa se ha comprado un coche. No lo quiero decir. No se está aquí estafando al Estado tampoco. Es una empresa que tiene unos socios que van a trabajar, se pueden pillar un coche a nombre de la empresa. Es algo que nunca ni me había planteado, pero que ahora estaba pensando es como, ah, bueno, y ya está. ¿No? Yo qué sé. No sé la verdad. Dice, mi familia tenemos el coche de la empresa y tenemos frutería. Bueno, yo digo que, no digo que no se puede hacer, se puede hacer lo que quieras, pero te la juegas. Yo te digo que Hacienda con este tema en concreto, y lo sé de buena tinta, que me lo dicen muchos amigos y hermanos, está muy, muy tocahuevos con los coches, con lo de los coches. Tú te podrías, de este coche que tú dices, podríamos desgravar el 50% del IVA, del vehículo, a lo mejor. Y habría que rotularlo o dejar bien claro que es un coche de empresa, ¿sabes? Tú no puedes comprarte un Mercedes SLK y decir, no, es el de la empresa, venga, para adelante. Que los compra la empresa. Claro, pero... Bueno, da igual, porque creo que no lo estás entendiendo. No se puede comprar coches así al Yuyu. Coño, Javier, claro que lo estoy entendiendo, entiendo que hay normas y leyes y cosas y que hay que justificarlo. A ver, soy yo imbécil, cojones, me vas a explicar, pero tenemos una puta empresa y hay gente que vive fuera de la ciudad. No me parece que vayan a entrar los SWAT por la ventana si Chiclana se compró un coche cuando hay dos personas demás que viven a kilómetros de fuera de la oficina. ¿Y es lo que quiere decir? Es verdad, te pone la pegatina del Chiclanito. ¿Ya está? Mira lo que dice. Uy. No, dime, dime, que dice que... Nada, nada, ya está. Dale una hostia, Javier. Ojalá la línea, es verdad, la empresa de los autobuses que no puedan comprar vehículos, ¿no? ¿Te imaginas? Es que no saben justificarlo. Que, claro, ¿para qué son los autobuses? ¿Cómo van a ser de empresa si el trabajador ya va a montar un vehículo que es el autobús? ¿Para qué lo necesita? Javi Blue, si estás en disposición de demostrar que se trata de un vehículo cuyo uso es exclusivo para trabajar, podrás deducirte el 100% del IVA y el IRPF. Será considerado como una inversión. En estos casos, debes tener en cuenta que todos los gastos deducibles deberán estar justificados mediante su correspondiente factura, así como que todos los costes deben quedar registrados en los libros de registro de compras y gastos a efecto de IRPF y en el libro de facturas recibidas a efectos del IVA. Sopo. Ah, que al final era para ti esto. Bueno, gracias. Hostia, el Sopo. Digo, Sopo, ponen este texto al final, no lo pillo. No entiendo. Que el gobierno ya tenga un apéndice, ¿no? Mira, Javier, te comento. Enigma, gracias por suscribirte, ¿eh? Estamos más cerquita del coche de Chiclana. Pero, ¿qué coche compraríamos? Ahora, este es el escenario que me gusta. ¿Qué coche compraríamos? ¿Chiclana se compraría un coche grandecito o chiquitito? No, yo sabes cualquiera. Un Smart, ¿sabes? Algo así. El coche más listo, ¿no? Un Smart. Que no quepan los tres, ¿sabes? Bueno, ¿en qué coche puede montarse toda una empresa? Prácticamente ninguno, pues no es de ninguno. Claro. Javi Blue sigue, ¿qué vehículos podrán deducir el 100% del IVA? Vehículos mixtos, como el Sandwich, destinados al transporte de mercancía o a la prestación de servicios de transporte de viajeros, taxis, vehículos destinados a enseñanza de conducción, coches de autoescuela, bla, 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 bla. Viene con toda la data, Javi Blue, ¿eh? El último dice, vehículos destinados a realizar desplazamientos profesionales de representantes, agentes comerciales o servicios de vigilancia. Es que realmente no... Yo no sé si los desplazamientos de un trabajador se pueden, o de un socio, se pueden considerar un gasto... No sé, no sé, no sé cómo va. Pero sí que si pillamos un coche de chiclana tiene que ser algo de vacilón, ¿eh? Yo mínimo tiene que tener un alerón, vaya. Claro. Si no tiene alerones, yo no lo quiero. Hostia, el dead loop. Si no tiene alerones, no lo quiero, no lo quiero. Tres patinetes eléctricas estarían bien, ¿eh? Es así, ¿verdad? Pues sí, la verdad. ¿Cómo se llama el friend que nos ha dicho esto? Commander Shopart. A ver, dice Moya, este es el vuestro. Ya me han dado un enlace de Diario Motor con un Smart que no conocía yo este coche. Como un Smart cinco puertas, ¿eh? Galle, gracias por... ¿Vas a pinchar? No, no. Ah, pues lo digo para verlo yo, si no. De hecho, lo que voy a hacer, ¿sabes qué? Es despedir. Hay que despedir. Porque mira que estamos a gustito, pero... Mira, es bonito este Smart. Es bonito. Bonito, bonito eres. Tú vete mirando coches, compramos tres coches. El Pepe, el suyo, que lo aparque en la puerta sin carne ni nada. Y a disfrutar. No, el Pepe sería Sorteado un coche, me gusta eso. No, pero Pepe es el típico que él... No, no, ni va con un coche ni nada, porque bueno. Pero que le gustaría tener un coche aparcado en la puerta de su casa para salir a limpiarlo el fin de semana. ¿Sabes lo que te digo? No creo, no creo. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Pues será lo único que haya limpio en su vida, vaya. Bueno, ¿tú te crees que a Pepe Sánchez no le gusta la idea de un domingo por la mañana al sol bajar con su niño con un cubo y un trapo? Eso no se puede hacer. Y ponerse con agua y... ¿Sabes que eso no se puede hacer también? Es un delito eso. Bueno, pues venga, a la cárcel tampoco. A la cárcel tampoco. Pues, ¿tú te crees que a Pepe eso no le fliparía? ¿Eso en su mente, Pepe? El, bueno. Como aquel que jugasteis vosotros. ¿Cómo es el juego de limpiar? El Power Watch o algo así, ¿no? Que lo se da para play también. Bueno, que lo juegue en el ordenador y mirando por la ventana el coche, ¿no? Te digo yo a ti que Pepe Sánchez fantasea con cortar el triangulito de pan bimbo y luego bajar a hacer eso. Es ilegal no llevar el coche guarro. Mira, dice el Dani, Javi, tío, deja disfrutar las demás, por favor. Si yo no digo nada, pero que no tengáis problemas, yo solo quiero que estéis bien, que si te pone con un cubo y un estropajo, bueno, un estropajo no, no hagáis como yo que el otro día le di al coche con una cosa que rascaba y lo dejé guapo. ¿Qué le diste? ¿Con algo que rascaba? Sí, sí, sí. Solo te falta luego pintarlo con Titan Look, ¿no? Sí, sí, sí. Con una brocha. Con tippen, ¿no? Para borrar una mancha. Con una brocha. A mí me flipan los vídeos estos de la internet que tienen un bollo al coche, un hueco. La chupona, la chupona. No, no, la chupona no, la chupona es lo normal, pero me gustan los que lo llenan de noodles. ¿No has visto eso? Ah, y luego lo lijan. Claro. Eso es muy bueno, muy bueno. Eso es un clásico, lo llenan del noodle seco, luego lijan, lo ponen bien, lo igual, y luego le echan ya la pintura, una capa de lo que sea para que se haga una peliculita. O el que se hace un Lamborghini de cartón pluma, vaya. Los que se hacen un Lamborghini de cartón pluma. Con ingenio se llega más lejos que con dinero, mira lo que te digo. Bueno, pero se llega a sitio también. Se llega, se llega. Gente, nosotros nos vamos a ir, que volvemos luego, nos vamos a mirar bien lo de Microsoft, que están ahí planteando cositas, ¿no? Me han puesto el del loop ya en el Gamepad, me parece, hoy mismo. Está el Dinga ahí, está el Dinga ahí explicándolo, que lo estoy viendo y aquí de reojo digo, Dinga, que bien, hoy no te han puesto borroso las cosas atrás, Dinga, te han dejado ponerlo. 20 de septiembre, hoy, bueno, luego lo miramos. Esta tarde lo comentamos todo, esto, lo de Capcom, todo lo que haya pasado en el Tokyo Game Show. Seguro que nos manda un vídeo, ¿no, Albert? Que no era consciente, ayer se le comentó por Twitter, le dijeron, Albert, tú sabes que en España ahora tienes el cartel de Most Wanted. Se te está buscando. Y no era consciente, el tío, no sabía, dijo, no es para tanto, no es para tanto. Lo mismo cuando llegue hemos desalojado el aula, ¿verdad? O hay otro profesor. Pues él... ¿Te imaginas? Deberíamos hacerlo, ¿otro profesor? El miércoles, la semana que viene, no hablarle, cuando él no... Cuando pique la puerta, ¿no? Cuando entre. Y, claro, no, 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 claro. Hombre, ¿cómo tú por aquí, Albert? ¿Qué haces, Albert? Y que haya otra persona como preparada en la mesa con cuatro juegos retro. Con el cajuta abierto en el ordenador. Guau, sería bastante bueno, sería bastante bueno. Sería increíble. Incluso a una persona que se parezca al ver, como el episodio del res, Ross y el gas. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Estará en doble de famoso.com Albert García? Pues probable. Pero bueno, si no puede coger de Tom Cruise, que lo mismo se parece igual. Eso también. Pues eso, gente, que nos vamos ahora. Volvemos a las seis de la tarde, que va a estar guay hoy la merendola, ¿eh? Porque vamos a hacer Salmon Run los tres, ¿eh? Esto pasa como los eclipses, una vez cada cien años. Nos vamos a ir ahí a jugar al Salmon Run, los tres, y luego a las siete, pues eso, a comentar un poquito qué ha pasado en Japón y en el resto del mundo. ¿Qué ha pasado? Buena portadera. Muchas gracias a todos los que habéis venido, los que estáis escuchándonos en plataformas como Podimo, Evox. No, en Evox no, en Evox no, pero en todo lo demás. Ni en Podimo tampoco, yo se lo digo a las que no. Pero Podimo cuenta como plataforma en sí. Claro, ¿no? No lo sé, pero Podimo tiene una aplicación, tiene un algo. Sí, lo que pasa es que pagas para acceder, no sé cómo va, no sé cómo se reparten, cómo se reparten ese dinero. Pero ahí voy, pero tú cuando accedes, accedes por Spotify o accedes una aplicación que se llama... No, es una aplicación. Ah, vale, vale, vale. Uf, Raid al Neoyen hay que hacer, que estará viendo lo de Xbox. ¿Cada día trabajáis menos o soy yo? Pero, ¿y esto? Pero, ¿por qué? Nancy Chiclanes nos ha dicho esto precisamente hace 10 minutos que tenía que haber terminado el programa. Pero si hacemos tres streamings al día... Eso digo yo. El otro día hicimos cinco. Nací Chiclaner, quiere decir... Durísimo. No tiene sentido este comentario, ¿eh? No tiene durísimo este comentario. Me quedó... ¿Se puede banear a una persona? Bueno, ya... Y eso es que nació Chiclaner, eso, ¿eh? Madre mía. Con fans así, ¿no? Bueno. Nació Chiclaner, pero poco, ¿no? Madre mía. Madre mía. Bueno. Bueno, nada, yo me quedo con el culo torcido ya. Quédate, yo chapo, pero tú quédate. Hablaré a la banda. A ver si entra el Neo-Gin y le dice también cada día curras menos, ¿no, Neo-Gin? Gente, nos vamos, ¿no? Con el cuerpo cortado, vaya. Uno cree que está haciendo las cosas bien y... No, 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 no. Yo ya al día para tirarlo. Sí, sí, desde luego. Nada, que nos vamos, que paséis muy buen día, si podéis vosotros. Nosotros ya estamos para tirar. Que pueda. Y nos vamos con el bueno de Neo-Gin, ¿eh? Una persona estupenda. Que vaya bien, ¿eh? Volvemos a las seis si es que hay alguien que siga ahí. Adiós. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!